Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al canal. Les habla su mundo, Tomaki Remington. Y bueno, estamos en un test más de Ragnarok Online. Vale, hace ratito estaba haciendo, más bien hace unos minutos, estaba haciendo Ocus y resulta que en el Ocus nos acaba de salir un Grom. Es un MVP de tipo fantasma, así que la única manera de poderlo matar es con un sniper. Y pues vamos a ver este conjunto que tenemos. Tenemos aquí comiditas, más algo de Dex, más algo de ataque y demás. Y deberíamos de tirarlo rápidamente. Aparte, he estado viendo unas cositas para llegar al, ¿cómo se llama? Al Asperet más fuerte. Y pues nada, vale, creo que ya se nos fue nuestra poción de más tiempo. Ok, vale, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está. Vamos. Creo que no me van a alcanzar las flechitas. Creo que van a ser pocas flechitas. Vamos a ver si nos alcanzan esas flechas. Que yo creo que sí, porque el anterior Grom lo pudimos sacar sin problemas. Así que vamos a ver comidas, comidas, 7 minutos, 7 minutos. Llevamos de todas formas las otras comidas. Llevamos uvas. Y alcanzamos de Asperet 193. Si no mal recuerdo estaba en 194. Pero bueno, vale, vamos a alejarlo un poquitito. Y ahorita nos empezamos a topar lo que necesitamos. Vale, aquí está uno. Vale, alcanzamos un 197 de Asperet. Bastante bien. Así que pues vamos a ver si creo. Más que hay que agarrarlo, elegí todos para agarrarlo bien. Vamos. ¡Ah, camina, camina, hijo! ¡Camina, camina, 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 camina! Vale, lo vamos a agarrar de ese lado. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Vale, a ver, vamos a salir por ahí. Nos volvemos al portal, 7M portal, 7M portal. El portal no tiene la puerta, la que voy yo. Vale, vamos a agarrarlo desde este lado. Creo que ya se nos venga un solo hip hop. Ya, se nos acaba de ir. ¡Y nos acaba de matar 7M! No pensé que me fuera a matar esa cosa. De verdad, no lo pensé. Todo iba bien hasta que esa cosa salió. Vale, ok. Pues nada. A Wikings. A Wikings 2. Comida normal. Y ya está. Vale, tenemos. ¿Cuánto tenemos de aspectos? Quiero 97. Vale. Deberíamos desmatar. O sea, no pensé que me fuera a tirar ese ataque mágico. Pero ya vieron que sí. Bueno. Vámonos para aquí. Vamos a ponernos un input. A ver si no sale calza. Vale, ya está. Vamos a agarrarlo de trijitos. Ahí está. Esto es lo que me molesta del bro. De verdad me molesta eso. Deberíamos de haberlo tirado rápido. Esto estamos haciendo mucho manqueo. Vale, tenemos aquí esto. Esto. Tenemos comida normal. Las otras comidas no se me han ido. Esa es la buena fortuna del otro. De las otras comidas. Increíblemente las otras, aunque te mueras, no se van. Pero bueno, deberíamos de tirarlo fácilmente con 190 de 97 de aspecto. Pero nuestras manitas no nos ayudan. No recordaba que fuera tan tedioso de broma. Es slow. Bueno, vámonos a volar al mapa principal. Ahora. Porque si no, ese slow nos viene bastante mal. Y lo malo es que ya no se puede detener. Espera, anteriormente sí se podía. O sea, 197 lo detenías tranquilamente. Pero ahora ya no. Resulta que ya no funciona de esa manera. Anteriormente sí se podía. Bueno. Pero esto principalmente lo hacemos para recordar esos momentos penosos. A ver, está por aquí. Debería estar por aquí. Vale, ya lo vi por ahí. Vale, vamos a comer listo. A ver si no voló. A ver, no voló. No voló. Pero no se jode. Vale, y es que nos separamos mucho del cuadro. ¡Hola! Ay, Dios mío. Estuvo cerca eso. Vale, no nos vamos a ciudad. Porque si no nos van a matar. Deberíamos llevar cositas para gedearnos. Pero es más complicado así. Ay, Dios mío. Recordando el manqueo. Y es que ya no se puede detener ni a Magia ni a Aspeded. Y antes un Sniper vendía solo con 590 de Aspeded porque le metías un buen filetazo a los golpes. Y aquí nos viene de nuevo. Vale, vamos a estar por aquí. A ver, el de Flick tengo 313. Debería de iniciarlo. O sea, él tendría que iniciarme a mí, pero... Por eso te tienes así. Esas magias Dios mío ¿Por qué existen esas magias? No nos hagan Y antes no pegaba así la magia Créanme que no pegaba así A ver, vamos a ver A lo mejor con 193 Así pasa cuando sucede A ver, en fin Vale, ya lo tengo aquí Tengo que ir con una Lo bueno es que aquí Tengo una conversión dictadora Y eso Ahora no está chucheando Vale, vamos a cantarle de comida a este A ver, tenemos Ok, todavía tenemos tiempo ¡Vámonos! Vale, ya no tengo la doble posión No, ya no tengo la doble posión A ver, doble posión Espérame Ahí está Corre esponja Un poco más Vuela porque ya te iban a chuletear ahí Es que esa magia no tiene Yo no sé por qué Fica tanto con magia Anteriormente no pegaba de esa manera Vale, creo que nos quitaron el flick Ay, creo que este es el flick A ver, déjame ver Sí, no teníamos el flick Con razón yo digo Bueno, por qué, por qué no se está Bueno, corre, 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 corre Vale, corre Vale, lo tendremos que ganar Bueno, ya casi le quitamos la mitad Y le dimos un buen asalto ahí Vale, se nos fueron las comiditas Vale Vale, de que podemos Podemos con Sniper De hecho también se puede Con un cinto de venta Pero es mucho más tedioso Y aparte hay que Agarrar algún cuadrito específico Para que No nos funcione eso Uy, 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 amigo Uy, lo malo es que a veces Por hacer eso De estar jugando Cuando está El doble straight Puede que huele Entonces ahí hay el pequeño detalle Porque perdemos más Cien que estamos buscando Y que estamos haciendo Todo lo demás Pero bueno, a ver Lo ideal sería tener un tanque Y que nosotros Le estemos esperando Pero como estamos Haciendo el Sniper De esa manera Pues no Vale, y hasta eso Y ya estoy viendo Que puede ser funcionario El Sniper Ahora Y ahí Ya le queda un millón Ya le queda la mitad Ya, eso me no sé El drama Vale, a ver Nada más nos queda una A ver, creo que Lo tenemos Sí, lo tenemos A las dos posiciones Perdón Y de hecho Debería de llegar A más Pero no llegan ¿Por qué? No sabemos Ahí les voy a dar Este comer a este bono A ver si no Ya no nos quita los dos de aquí Que nos da En bono Vale, creo que ya no tenemos Comida de él Vale, ya no tenemos Comida de él Vale, le queda Un millón Vamos a ver Si se lo podemos quitar Espérame Es que no sé Cuál sea este Vale, corre, corre, corre Ahí lo agarramos 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 Y fuera Es que hay que agarrarlo Bien justito Para darle un buen golpe Ay, tenía tanto tiempo Que no me divertía De esta manera Vale, a ver No, ni de mágica Tengo cuatro más Veinte Cuatro más 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 Ahí está Vale, le habrás Que agarramos Al Chrome Acá te vas a tonar Ahí Vale, cuando el mapa No te ha ayudado Te quedas al mismo Pixel Para poderte mover Vale, las comidas Ya se van ahí Ah, bueno, todavía queda Un minuto Hay que aprovechar Porque no son nada Baratas O más bien No van a ser nada Baratas En este servidor A ver Vamos a ver Ahí está Lo malo que nos acercamos Demasiado Uy, tenemos que volar Porque si no Nos hubieran dado Un buen chulo de caso Lo que no entiendo Porque el ataque Como que se congela Por unos minutos Y es lo que me molesta Eso Porque en esos microsegundos Le podríamos haber dado Tres, cuatro De octubre De trece Y tuvo que haber caído Pero bueno Es lo que no entiendo ahí Vale, antes de que nos Metamos Una vez la comemos Para darle un golpecito Y ahora lo tenemos encima Me lleva Y la locura es que no nos ha Este Hablando de nada De esta fea cosa De que nos da slow Nos quita ágil Y aspe al momento Que nos hace eso Nada más porque quiero la carta Hombre, si nos dale la carta Habrá valido la pena Haber gastado todas las comidas Y había muerto varias veces Vale, ya le queda poquito Así que hay que concentrarnos Ahora darle el máximo golpe En este momento Vale, ahí cuando Cuando miras un cuadro Algo que está casteando Es porque realmente Te quedas pegando ahí No es porque a veces A veces se te pega ahí Y dices Y luego viendo el dibujito Posteriormente del otro lado Y es lo que no pasa a veces Vale, nos vemos ahí el ataque ¿Cuál es el ataque? Espérame Creo que existe Vale, creo que la posición doble Todavía nos cansa Sí, todavía tenemos 197 pegas Hombre, creo que nos faltaría Otros veintitantos de ágil Para que lleguemos a 199 No creo llegar a 199 Así que la verdad Ok, ahí está Lo bueno es que esta vez No ha volado, ¿eh? ¿Ves eso? ¿Cómo se llega a pegar? Y dices A ver, ¿por qué se pega? Esa es la pregunta De los 100 millones que yo me hago ¿Por qué se pega? Vale, estaba por aquí Vamos a ver si sigue por ahí Porque luego vuela Espero que no haga eso ¡Ya lo viva! ¡Uy! Ahí nos dio Un golpe de 5 millones Se hubiera matado Ya le queda Yo creo que un cuarto Es decir, como unos 250 mil de vida Vale Lo malo es que nada más Ya me he quedado Pues yo no me he quedado Como la de Si nos matan Ahora sí que nos va a matar Mucho Ok Vamos a ver Por aquí lo dejamos Espero que no haya volado Porque Estamos en serio Es problema Sí, vuela Este muchachito Creo que vuelo Sí, acaba de volar Vuelo 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 Vale, pues vamos a buscar Vamos a tratar de llevarlo nuevamente arriba Aunque depende de donde Estas claves No me parece que ya está A punto de ir Acabas ya mis alitas Es que no me parece que para volar Vuelo Vale, nosotros tenemos que Volar a la ciudad Porque no nos he quedado Vuelo Vuelo Ok, está hasta abajo En la costa Vale, tenemos que ir por alas Las suficienes alas Para que nos aguante En la ronda 250 Perfecto A ver si no nos llenamos tanto Ahí está, perfecto Vale, de igual manera Lo puedes matar Con 190 de aspe Pero el problema es que Bueno, en realidad no es problema Sino que te llevas mucho más tiempo Y la otra forma es trampear Pero la verdad a mí no me gusta Nunca me ha gustado trampear Y aparte Soy malo trampeando Porque para hacer eso Hay que saberlo hacer Y yo definitivamente no sé hacerlo Vale, ok Esto me gusta a la vez Y a la vez no me gusta Vale, porque nos acaba de meter un deslof Y tenemos que volar Porque si no nos va a matar Y ya no tengo otra comida de ágil Y otra comida de ex Para estar gastando Vale, ya le queda la rayita De un cuarto Va a estar dentro de los Prácticamente A ver, esperamos Dentro de los ¿Cómo se llama? 250.000 A ver, vamos a ver Está por aquí O sea, no está tan lejos Vale, a ver Vamos a darle a comer otra vez este botón Uy, no tengo comida Vale, vamos a regresarlo al huevo Por si nos me iba a matar Ah, ¿dónde está? Grom, bonito Grom, bonito ¿Dónde está? Bonito Grom, bonito Bueno, en realidad es Grom ¿Dónde está el Grom? Creo que voy a volar Ah, ya, ya vi Ahí está por aquí cerca Creo yo Ahí lo vi Muevete, muevete, muevete Ahí lo agarramos Ahí lo agarramos Vale, ahí como vimos Que estaba gastando Y se supone que el sniper Estaba en otro cuadro Por eso volamos Esos patritos O sea, son muy engañosos Yo no sé por qué El personaje te marca un cuadro Y resulta que No te lo cargan, ¿vale? Entonces por eso volé Porque si no Ahí nos iba a matar Y la verdad es que ya no tengo Otra comida de ágil de ex De 30 minutos Para que esté gastando Es que esas son Las complicadas de hacer, ¿sabes? Eso debería de hacer Cuando estamos con el Grom ¿Vale? No está tan lejos Así que podemos caminar Alguien que ya le falta Cosa de nada La verdad es que le falta Cosa de nada Vale, ceda de basurilla Pero menos 100 libros Pero menos 100 libros Y los 90 Vamos a ver Aquí debe de estar Ahí está Ya lo vi Ya lo vi A sus ayudantes Mocosos Creo que le ganó la 1 Ah, no, no, no Ahí está Volamos porque si no Nos iba a choletear el Nos iba a choletear el ataque mágico Ya, le queda nada Absoluta Bueno, sí le queda algo Pero ya no es Tan fastidioso ¿Vale? Con lo menos en dos asaltos más Ya lo tiramos O al menos eso pienso yo Bueno, claro, si no voló Pero no Porque ya había el ayudante por ahí Y una Hay que agarrar la línea Hay un eslo Vale Vuela, mijo Porque ya estabas a punto de morir Ya casi estaba muy encima Uff Ya está Ya Ya cae en esta roda Tiene que caer en esta roda Hombre, si me da la carta Me hace muy bueno Que le saquen la carta Pero bueno Digo, la probabilidad es Es un poquito mágica Pero Hombre, ok Ya se nos van a ir las comidas Vale, tenemos todavía El freak Sí Vale, se supone que es la comida broja ¿No? A ver, espérame Ah, ¿dónde está? Vale, no, parece ser que no lo tenemos A ver, creo que es esta O es esta No, sí Todavía tenemos freak Nada más que no se reflejaba Uff Vaya A ver, ¿qué nos dio? Nos dio la furry Esta es la furry Y este, no me acuerdo cuál es Y no nos dio la carta Esperábamos a dar la carta, la verdad Pero bueno, en fin Si te ha gustado este vídeo No olvides darle like Compártelo con tus amigos Suscríbete Si es que todavía no has hecho Y nos quedamos a 12 flechas Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!